Que dulce encanto Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá viví como una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Porque la flor se marchitó Y muriendo fue Y abandonar Un loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Y por qué le di mi corazón Como una que carrante En la campiña va brotando El eco vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar de un tiempo Transcurrido en Mercedita La leyenda que palpita Mi notálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Porque la flor se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Y me quedé Lo que es ese